El trago amargo que Saris Cid vivió tras la muerte de su pareja, ha servido a la actriz para encontrar fortaleza y aprender a tomar la vida de una forma más pacífica y espiritual. Sin embargo, Saris ha declarado que está en paz con la situación y que espera que el caso se esclarezca. Pese a lo anterior, ha dejado de sonreír, pues después de la tragedia una estela de luz se abrió en su camino gracias a la llegada de su nieta. Las fiestas navideñas han sido el momento ideal para mostrarse en redes donde el pasado 25 de diciembre Saris compartió, por medio de Instagram, un divertido video en el que se ve muy contenta bailando al estilo de Thalía. El divertido clip ha sido reproducido más de 10.000 veces y ha recibido cientos de comentarios, entre los que destacan aquellos en los que los fans de Saris apapachan a la actriz con palabras de apoyo. ¡Feliz Navidad hermosa! ¡Bendiciones para ti y para tu familia! ¡Te adoro! Hermosa, feliz y disfrutando la etapa más bella abuelita consentidora, se juntó al video y escribió el siguiente mensaje, día para estar con la familia, dar gracias a Dios por todo y por tanto la espiritualidad le ha servido a Saris, quien se muestra en redes felizmente y aunque no ha dejado de recordar al empresario Isaías Gómez, continúa disfrutando cada uno de los momentos de su vida. Isaías Gómez murió el pasado 30 de septiembre, víctima de un asesinato que se presume fue operado por su cuñado, Héctor Jasso, quien hasta el momento se encuentra detenido. Con información de TV Notas e Instagram, arroba. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!